Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación, las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Con este piloto, la empresa evaluará las capacidades técnicas y mejoras necesarias para implementar una producción a gran escala. Y solamente le digo que soñe mucho, que no lo deje de hacer y que lo que pase aquí o no pase no define nada, que hay que seguir luchando.